Y esta es una buena iniciativa, más de 70 artistas se unieron para ayudar a los damnificados que ha dejado la ola invernal en Colombia. El próximo 8 de diciembre, más de 70 artistas, entre los que se destacan cantantes, comediantes, periodistas y presentadores, se unirán durante 12 horas continuas buscando recaudar fondos para los damnificados por la ola invernal en Colombia. Colombia ha vivido un año duro, pero en este momento el invierno ha recrudecido las dificultades para muchos colombianos. Y necesitamos que muchos sean los que vivan la alegría de empezar los preparativos de la Navidad colaborando. Los fondos recaudados serán administrados en su totalidad por la Asociación de Bancos de Alimentos, Colombia Cuida Colombia y el Banco de Alimentos de Bogotá. Es el momento de unirnos, hay mucha gente que la está pasando mal, más de 59 mil familias se han visto afectadas por la ola invernal en más de 300 territorios. Este número sigue creciendo porque la ola invernal no va a parar ni en diciembre. Aquí estamos por encima de todo, conectados por las personas que más nos necesitan. En este momento que Colombia necesita un acto de grandeza, un acto de humildad, pero sobre todo un acto de generosidad. Un canto por las regiones dispondrá de 2.300 boletas para que las personas puedan asistir al Movistar Arena y se hará transmisión en vivo por las redes sociales del colectivo. Gracias. 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 Gracias.